hola cómo están espero que todos se encuentren muy bien me presento mi nombre es juani o juranis como guste llamarme y el día de hoy vamos a ver platitos chicos el día de hoy nos vamos a ir a comprar flores para que alegren el jardincito ya prontito les voy a hacer el recorrido de invierno pero ya quiero ver florecitas aquí ya no va a haber temperaturas congelantes así es que vamos a poner bonito el jardín quiero ver el vídeo vamos que creen van llegando flores que me toca recibir el camión de flores chicos todavía no las acomodan donde donde van a vender miren estos jacintos huelen delicioso y traían bastantes de estas vincas también este colorcito yo no los había visto tienen así como el centro más oscuro están preciosos traen crisantemos traen traían también pues los tulipanes que vimos al principio gerberas tulipán holandés y también traían belenes estos se llaman belenes por aquí obesitos y traían en distintos colores diplademia bien surtidos chicos que ya está home depot coronas de cristo ya tengo en amarillo estos son los que se llaman perritos de distintos colores ahorita vamos a ver cuánto cuesta estos son pensamientos chicos pero son de clima frío y aquí ya va a pasar este trae dos colores pero la mayoría ya abrieron hay que escoger si ustedes quieren que sigan abriendo en su casita más botones en estos traen botones hay que ver que no hayan abierto todos o saber este cuánto dura la floración y también es importante saber de qué clima es la plantita está lindo también entre bastante botón todavía le falta por abrir este también se me hace muy bonito y si trae mucho botoncito y pues así escoge estos florecitos y pues la novedad es que hay bugambiles chicos están bien bonitas hay rosas de las que cambian rosita a blanco bueno nacen blancas y se van poniendo como rositas lilás y hay esos de color como amarillito naranjita y pues yo ya tengo bugambiles chicos pero pues no sé cuáles me van a sobrevivir espero no perder ninguna chicos tengo en maceta y tengo sembradas en suelo y yo espero que si vuelvan a nacer y estas bugambiles cuestan 127 pesos que vienen siendo aproximadamente 6 dólares americanos y por aquí tenemos azaleas chicos están bien bonitas y hay en color rojo en color rosa fuerte jaspeadas blanco con rosa y están preciosas y aquí está la hermosísima rosandra y por acá tenemos las gasañas chicos que si el clima está bueno dura varias semanas la floración así es que si conviene comprar gasañas este se llama flor de papel y estaba en remate y costaba 31 pesos que vienen siendo como unos 50 de dólar aquí tenemos más coronitas de cristo mini chicos yo había venido y ya compré unas aquí hay petunias que por cierto me están saliendo por ahí unas chicos que pues de semillita al rato se las voy a mostrar porque la voy a dividir porque trae una travescantia como este tipo y pues estas ocupan se expanden bastante entonces no me la va a dejar crecer y la petunia cuesta 37 pesos que viene siendo como unos 60 de dólares y por aquí tenemos clavelinas las clavelinas es como para tiempo de frío también son florecitos que se dan en ese clima ahorita les digo híjole ya el fin de semana va a estar fresco pero después de esto ya vamos a subir hasta 29 30 grados centígrados entonces se me van a morir y la clavelina cuesta 38 pesos que viene siendo menos de 2 dólares americanos y yo quiero llevar petunias voy a escoger esta voy a escoger esta porque quiero este color rosita pero si pueden ver por ahí ya trae donde le van a salir florecitas eso quiere decir que la plantita está sana y que va a seguir produciendo florecitas me voy a llevar esta y me voy a llevar una de color rosa fuerte o moradito y escogí esta la flor de la petunia no dura tanto chicos así es que estas florecitas al rato ya van a dejar de estar 2 o 3 días y pues trae bastantes botoncitos así es que esta nos conviene y cuesta solo 27 pesos y así vamos miren esta es una ciña está preciosa y trae botoncitos así es que le van a seguir saliendo florecitas el resto también son del mismo color naranja con amarillo y no sé el precio aquí está el precio 39 pesos que vienen siendo aproximadamente 2 dólares hay que revisar que también las hojitas miren este trae varias hojitas este ya que ya van a pasar pero está bien la plantita es nada más le falta limpieza aquí están estas que se llaman celosía plumosa y hay de distintos colores miren que bonitos pero mi clima la verdad que estas no duran nada aquí está la mona lisa y de este lado chicos están unas begonias miren este esta floración está como doble verdad mi begonia no se ah miren aquí también hay como de doble claro que me la voy a llevar vamos a checar la que esté mejor tiene bracitos que se quiebran fácilmente así es que hay que checar miren solita se va cayendo pero si quiero que sea como este tipo de floración ah les digo que tengo una que no sé si me va a sobrevivir por eso me quiero llevar esta para ponerla ahí donde era un bote de basura chicos que acomodamos como macetita esta cuesta 39 pesos que viene siendo menos de 2 dólares aquí hay cerveras hay lindas calibrechudas que son parecidas a las petunias pero yo tengo chicos ya están volviendo a salir durmieron un poco ahora lo que fue en tiempo de frío igual las protegí cuestan 109 pesos que vienen siendo como 5 dólares por acá hay rosales también hay portulacas nada más que no están floreciendo hay rosales de distintos colores son mini rosales son mini rosales son mini rosales son mini rosales chicos son de 55 pesos que vienen siendo como 2.50 de dólar en este racimo trae más de una flor trae tres está precioso no sé si llevármelo miren nuestras piadas un poco blanco ay tenía ganas de venir por flores claro que no traigo mucho dinero pero miren he encontrado muy muy buenas de muy buen precio muy económicas el otro día me dijo el chico de un vivero del vivero Don Bosco que este tipo de florecitas de rosales las naranjitas son las que más le sobreviven no sé si influye el color o qué pasa pero dice que sí que a él le sobreviven malas de color color naranja y así se encuentra de surtido ahorita Home Depot está bien bien llenito y aparte pues están llegando florecitas yo venía buscando geranios pero no ahorita voy a checar a ver si encuentro alguno pero este día era para venir a ver flores así es que vimos solamente flores si quieren ver más plantitas yo con todo gusto los traigo me dejan su comentario chicos me encanta que me dejen comentarios me encanta leerlos mil gracias por siempre apoyarme y entrar a ver los videos y pues queríamos geranios y pues queríamos geranios chicos y me vine al primero los girasoles y también les va llegando apenas el camión y pues aquí les muestro las florecitas que nos trajimos al jardín fueron dos geranios dos perritos esta begonia había ido anteriormente a Home Depot y me traje esta el camaroncito y esta corona de Cristo Mini y en esta ocasión pues nos trajimos petunias esta begonia de azúcar y esta sinia y pues ya hay florecitas en el jardín chicos mil gracias por haberse quedado a ver el final del video les mando un abrazo bien grandote cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye bye